¿Qué es el crecimiento empresarial extraordinario? Hola, en esta oportunidad nos encontramos con Daniel Quintero, gerente de Impulsa, la entidad fundada en el 2012 para el gobierno para impulsar el crecimiento empresarial extraordinario. ¿Cómo es la visión de usted en estos siete meses de trabajo al cargo de la entidad? Nosotros nos hemos alineado con la visión de Planeación Nacional y del Gobierno Nacional, que apunta a que para 2025 Colombia será la tercera economía más innovadora de América Latina y para 2032 la economía más competitiva o una de las tres más competitivas de América Latina. Por eso Impulsa se está transformando con dos objetivos fundamentales. El primero es incentivar la innovación y el emprendimiento y apoyar el desarrollo empresarial. ¿Cómo se ha transformado Impulsa en estos meses? Lo primero es que el gobierno nacional encontró que había sinergias entre algunas entidades parecidas. Nosotros teníamos algo que se llamaba el Fondo de Modernización e Innovación, una entidad con gerente, con personería jurídica y todo, y teníamos a Impulsa Colombia que también trabajaba por la innovación y el emprendimiento y entonces decidimos fusionar estas dos entidades. Eso nos ha permitido lograr sinergias importantes, ahorros grandísimos y cada vez que se ahorra un peso aquí es un peso que podemos llevar a los emprendedores, a los innovadores y a los empresarios. En materia de recursos, ¿cuál es la proyección económica en inversiones para este año? Vienen cosas buenas, hemos logrado cosas importantes. Recién llegando a Impulsa, logramos que por ejemplo el COMPES de incentivos tributarios incluyera algunos temas específicos para innovación, ahí vamos a tener cerca de 500 mil millones de pesos al año para innovación, pero en este momento estamos desarrollando el COMPES de ciencia, tecnología e innovación que tiene una meta específica y clara, es aumentar el gasto de ciencia, tecnología e innovación del 0.5% al 1%. ¿Qué limita la innovación en Colombia? Hay varias limitaciones, algunas de ellas tienen que ver con la mentalidad y cultura, yo digo de forma frecuente que el 90% del reto es cultural, todavía nos cuesta creer que somos capaces y nos falta ambición para decir oiga yo puedo tener mi empresa, yo puedo tener una empresa con visión global que sea capaz de competirle a los grandes del mundo.